Amigos de Plano Informativo, en esta ocasión me encuentro con la licenciada Cintia Valle, ella es directora de difusión cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero hoy nos acompaña con un tema especial que es en dedicatoria a todas las mamás que nos están viendo en sus casas y pues conmemorando este 10 de mayo. Queremos que nos cuentes cómo haces para conjuntar tu vida de profesional con ser mamá. Bueno, pues realmente es algo que el trabajo lo he hecho desde antes de ser mamá, es algo que me gusta hacer, lo disfruto mucho y bueno, sí, obviamente conjuntar estas dos cosas es una gran aventura. Sí hay que trabajarle mucho mentalmente además, porque siempre quieres estar con tus hijos o estar más tiempo en el trabajo, responder más en un lado o responder más en el otro. Creo que ya llevo varios años en esto y he logrado el equilibrio. Siempre tienes, pues ¿qué necesitas? Necesitas una gran ayuda. Yo tengo la ayuda de mi esposo, tengo la ayuda de mi mamá, de mi papá, de mis amigas, que son esos aliados que te permiten poder trabajar y poder estar con tus hijos también y poder atenderlos. Creo que eso es muy importante. El trabajo que tengo, que como te decía, que lo disfruto mucho, también me permite moverme. Algo que hago también es integrar a mis hijas en mi trabajo, porque se puede, porque es un trabajo cultural. Entonces las llevo mucho a las actividades que yo llevo y de esta manera, bueno, pues que ellas conozcan lo que hago yo como mamá y bueno, pues que lo valoren también y que disfruten también del trabajo como yo. Mira, sí es algo que hay que elegir. O sea, sí es una decisión que tomas y que sabes que tiene sus consecuencias, sus riesgos, que sabes que a lo mejor no vas a estar como muchas mamás. Hay algo que a mí me duele es no estar cuando llegan del colegio. Y yo recordaba que cuando yo llegaba del colegio y decía, ¿dónde está mi mamá? Y era si no estaba mi mamá, no había nadie en la casa. Entonces eso sí me duele, no poder a lo mejor cocinar, que aunque no es algo que sea mi máximo, pero que sí me gustaría hacerlo con ellas. Sin embargo, también tengo la otra parte de la satisfacción del trabajo. Los logros, los retos que uno va haciendo, pues sí, sí realmente benefician y te sientes muy bien. Pero sí es algo que la mujer, el día de hoy, aunque se han hecho muchos avances sobre el tema de la igualdad, de oportunidades y demás, creo que la mujer sí tiene que tomar esa decisión y sí cuesta mucho trabajo. Conozco muchas mujeres que toman la decisión de quedarse con sus hijos, lo cual es súper respetable también. Pero tienen que tomar una decisión, eso es lo más duro, ¿no? Que tengamos que tomar esa decisión y no podamos como buscar la manera de, que es lo que haría, que lo que hice yo, bueno, pues equilibrar estas dos cosas. Me gusta mucho, es algo que me gusta, lo disfruto, como te decía, lo hago desde antes de casarme. Lo disfruto, me gusta y creo que esa parte mía, pues la quiero conservar, ¿no? Esa parte, esa Cintia que quiero conservar. Además, creo que es un ejemplo para mis hijas, también el que vean que como mujeres, como seres humanos, pueden elegir, creo que eso es lo más importante, que tengan la posibilidad de elegir, que tengan libertad, porque, bueno, pues el trabajar te genera recursos, te genera como mujer tener esa individualidad y esa, pues esa libertad para poder tomar decisiones. Creo que algo importante de lo que decías, bueno, es cumplir sueños, el sueño que sea de cada quien, y aprender a tomar decisiones, ¿no? Elegir lo que tú realmente quieres y luchar por eso que quieres. Y algo súper importante para poder lograr cualquier cosa, pues es la responsabilidad. Si tomaste una decisión, asumiste un trabajo, ya sea una actividad como mamá o un trabajo laboral, pues tienes que ser responsable de cualquiera de las cosas, de esa decisión, y creo que eso es una de las cosas que más les inculco a mis hijas. Bueno, yo lo que te diría es a buscar aliados, los aliados, el esposo, la familia, los amigos, los vecinos, son parte fundamental en este camino. Platicar con sus hijos sobre el tema, sobre los tiempos que no vamos a estar ahí. Y otra cosa, darles ese tiempo, aunque sea poco, de calidad. Sí es difícil porque uno llega cansado y además tiene que darle el tiempo, pero yo creo que eso es lo que a uno le genera satisfacción. El poder estar con nuestros hijos es ese tiempo que consideramos importante para ellos, y hablar con ellos. La comunicación es algo de las cosas más importantes que creo, y disfrutar la vida, disfrutar el trabajo y disfrutar el ser mamá. Bueno, por último, a las mamás que nos están viendo en casa, ¿qué les dirías ahora que es Día de las Más? Pues las felicitaría porque te decía, la aventura de ser mamá es algo, yo lo disfruto, es algo maravilloso. Eso sí es todo un reto, sí hay que tener, además de estar bien uno mismo, tener que estar bien uno mismo con nuestros hijos, entenderlos, comunicarnos. Y pues eso, creo que la comunicación, el estar presentes, el estar presentes me refiero a cuando nos hablen, verlos a los ojos, dejar el celular, poner atención, porque quizás cuando están pequeños pensamos que no es tan grave, pero el día de mañana, a la persona que deben de buscar para cualquier problema, pues es a las mamás. Entonces, creo que eso es abrir la comunicación con los niños y disfrutar, disfrutarse en mamás. Amigos de Plano Informativo, de parte del Grupo Plano Informativo, queremos desearle a todas las mamás que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por esta entrevista. Todas las mamás que nos están viendo, muchísimas gracias por estar siempre ahí y por apoyarnos en cada que necesitamos de su ayuda. Yo soy Daniela de Silo, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse en este canal de YouTube.